El candidato a la presidencia de México del Movimiento Progresista cerró campaña la noche del domingo en la Plaza Juárez de Guadalajara con una explanada abarrotada de simpatizantes. Reconoció al Movimiento de los Jóvenes como el causante de despertar conciencias para la ciudadanía al emitir los votos. Va a ser un día histórico porque va a iniciar una nueva etapa en la vida pública de nuestro país. Anunció que su acción prioritaria cuando sea presidente será terminar con la corrupción. Vamos a terminar con la corrupción y lo he dicho otras veces y lo repito ahora, tengo ganas. ¡Gracias!